Muy buenos días para toda la audiencia. Acá estamos una vez más en las hermosas instalaciones de la Usina Cultural. Quisiera dar gracias a todos los productores que nos acompañan. Invitarla a toda la gente que se pueda acercar hoy y mañana, viernes y sábado. En el transcurso de 10 a 9 de la noche vamos a estar ofreciendo esta calidad de plantas para todo lo que es la ciudad. Estamos organizando esta feria ya hace un año. Tenemos un año de cultura plantera creando acá en la ciudad de Salta. Y son alrededor de 25 productores en su gran mayoría de Salta, 20 de Salta y unos 4 de Jujuy. También en esta oportunidad que cumplimos un año estamos por hacer entrega a las 50 primeras compras de esta hermosa bolsa ecológica también. Para promover lo que es la ecología y no tirar bolsas plásticas. Estamos entregando estas bolsas a las 50 personas que se acerquen a comprar y también mañana van a quedar bolsas para el sorteo. En esta parte está el logo de la feria y acá está en nombre de todos los productores del NOA y de la localidad de donde vienen. Así que invitamos a todas las personas que se puedan acercar hoy y mañana. Repite el horario de las 10 hasta las 9 de la noche. Van a ser bien recibidos. Mañana hay un tallercito de cultivo de alcauciles a cargo del señor Teodoro Vázquez que es productor de cerrillos. Y a las 4 es el taller y a las 5 y media es el sorteo de plantas con más bolsitas ecológicas. Para los que no lleguen a comprar algo hoy y se les obsequiera bolsa, mañana pueden volver. A las 5 y media se van a sortear plantas y también se van a soltar más bolsas. Dicen que es muy bueno tener plantas en las casas. Sí, es muy bueno. Contanos un poco de eso, ¿no? Para aquellos que todavía dicen, bueno, no me animo a tener o recién tengo mi primer plantita. ¿Cuál es el mensaje? Y que todos tendríamos que tener una planta en la casa porque lo que hacemos con las plantas es crear oxígeno, creamos vida y nunca se va a compensar la urbanización, la tala de árboles con tener una planta en casa. Entonces, mientras más plantas tengamos en casa, mejor es y también le dan frescor a la casa, renuevan las energías. Es muy... Tienen muchos beneficios plantas en casa. Muy bien. Bueno, entonces los invitamos, tanto al salteño como al turista que se acerque aquí en la usina cultural, en calle España número 50, a que esté aquí presente, hoy y mañana. Hoy y mañana de 10 a 9 de la noche los esperamos a todos que puedan arribar a esta hermosa feria, que participen tanto de la actividad, les recuerdo, es a las 14 horas, mañana, es el taller de acosiles y seguido del taller a las 5 y media el sorteo de plantas con las bolsas. Y por supuesto, todos aquellos que desean comprar plantitas, ¿en qué precio más o menos están? Y tienes de todo tipo, hay plantas de 100 pesos, puede haber de 3.000, 4.000, 5.000, todo depende. Es una feria muy surtida, en la que tenés plantas de todo tipo. Hay suculentas, hay carnívoras, hay horquillas, hay bromelias, hay arbustivas, también tenés florales y tenés mucho también de aromáticas, ¿sí? Tenés de todo un poco.